¿Qué es el Día de la Samaritana? El Día de la Samaritana se celebra el cuarto viernes de cuaresma, tres semanas antes del Viernes Santo. La tradición se basa en un pasaje bíblico del Evangelio de San Juan, cuando Jesús le pidió agua a una mujer samaritana. Es costumbre que por la mañana, en los templos, oficinas, escuelas, casas particulares y algunas empresas, se distribuya agua de fruta a quien lo solicite. En los templos se realizan sus respectivos atrios y comienza a repartirse el agua una vez que el sacerdote haya impartido la bendición. De acuerdo con información oficial, la entidad oaxaqueña es el único lugar de la República Mexicana que celebra esta fecha. Las aguas tradicionales que se regalan son de horchata, chilacayota, limón y jamaica, nieve y hasta tejate. Las mujeres visten sus trajes regionales durante esta bella tradición, que representa lo mejor de la hospitalidad oaxaqueña. Recuerdos del Día de la Samaritana en el Camp 52-2019. Maestra, ¿qué agua? ¿Qué estamos ofreciendo el día de hoy? Tejate. Tejate, un rico tejate tradicional. Ya casi se acaba. Y ya casi estamos por las últimas y siempre se acaba. Muchas gracias maestra de Congreso. Maestra, buenos días. ¿Qué agua está ofreciendo usted? Estamos ofreciendo de jamaica con santiago y chilacayota. Uy, riquísimo. Ya también se van a acabar, ¿verdad? Sí, estamos ahora tenemos más. Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias maestra. ¿Directora? ¿Puestra directora? Buenos días. Gracias, maestra. ¿Está bien? Transmisión en vivo. Buenos días maestras. ¿Qué nos están trayendo el día de hoy? ¿Qué trajeron a los chicos? Oye, nieve de leche quemada con luna y agua de horchata. Fácil de consumación. Ah, delicioso. Ya está acabando, eh. Está acabando. Muy bien. Muchísimas gracias. Trajimos agua de piña con fresa y una rica nieve de limón con nuez. Muy bien. Muchas gracias. Esto lo estamos compartiendo esta mañana. Ya, por cierto, la de limón con nuez ya está yéndose, ¿verdad? Ya, ya. Se está acabando. En este año, debido a la pandemia derivada del COVID-19, esta celebración fue suspendida. Sabemos que extrañas a tus amigos, a tus maestros, a todos y a cada uno del personal del CAM. Ellos también te extrañan. Por eso, cuídate y cuida a tu familia para que esto pase y pronto nos volvamos a ver. ¡A la bársa, túrúrú, túrú, las manitas, túrúrú, túrúrú, las manitas!